Avivan la afición. En Barquisimeto, los equipos Japón y América protagonizan otra fiera rivalidad. Mientras que en Maracaibo, el equipo Pastora, se disputa con el Gavilanes la preferencia de los Zulianos, quienes con su desbordado fanatismo hacían palidecer al público de Caracas. Gavilanes nació en la siega, y Pastora era de llavita, eran dos barrios completamente distintos. El partidario del Pastora no podía ir a la tribuna del Gavilanes, ni el gavilanero podía ir a la tribuna del Pastora. Cuando alguno, algún fanático, travieso o por borrachera, invadían, los sacaban hasta golpes. Porque allá, tanto a los donpallas como a los jugadores, tenían que irse escondidos, irse escondidos, y cometían un error, le decían que estaba vendido. Los choferes ponían arepas, cuando les daban 9-0, ponían 9 arepas en los automóviles. La cualidad era más salvaje. Pero pasaba un hecho que no podemos solayar. Cada equipo, Pastora y Gavilanes, tenía su recaudador. Y una gran cantidad de fanáticos colaboraba con 5, 10, 15 y 20 bolívares semanales. En Maracaibo, los hermanos Ernesto y Luis Aparicio cautivan la devoción del público con su juego rápido y preciso. Él fue la acción y yo la segunda base. Donde nos convertimos en algo que fue de los mismos periodistas de esa época y el público en Caracas de esa época. Decía, vamos a hacer los doble play como los Aparicio. Por su parte, Luis Aparicio el Grande iniciará la saga de los exitosos shortstops venezolanos en la calurosa tierra maravina. Mira Aparicio, ustedes hicieron el estadio en el infierno.